Este río aquel, antes estaba por allá. Sí, estaba por allá. Apenas compañeros para adelante. ¿Qué más te va a hacer, Marco? ¡Cuánto canto hoy! Hay que poner el cabo en la prueba. Me canto. ¿La alquilera? ¿La alquilera? ¿La alquilera? ¿Cómo se debe pasar? ¿La alquilera? ¿La alquilera? ¿La alquilera? ¿La alquilera? ¿La alquilera? ¿La hay que ver lo que esta aquí debajo, que va comiendo lo hermano? Sí. Número 2 Sí. ¿Hé?